¿No los han visto? ¿Dónde se ha preparado esta noche? Gracias a los publicistas, gracias a la plena de internet, esta noche, al vivir juntos en México, el nuevo Proyecto Soniverso, discos de mi economía Morelos, el Pito, Réjito. ¿No los han visto? ¿Dónde se ha preparado esta noche? ¿Qué? Por el placer de ser solamente un supervengen. El tiempo, a todos nos gustaría tener más. Ojalá hubiera una forma de escapar del tiempo y poder viajar a nuestro entorno. Volver al pasado. Los mejores cerebros de las décadas han intentado alcanzar este sueño, y no lo han logrado. Y no lo han logrado. Y no lo han logrado. ¿Te imaginas cómo sería poder volver al pasado? Tener la capacidad de retroceder en aquellos momentos, en lo que todo era tan real. En lo que todo era tan real. Aquellos recuerdos son imborrables. Aquellos recuerdos son imborrables. La música ha formado parte de nuestra felicidad, y de nuestras vidas. Y de nuestras vidas. No dijimos que se paguen, ni se destruyan esos maravillosos recuerdos. Así que a partir de ahora, ustedes son los elegidos para viajar a través de esos recuerdos del pasado, del presente y del futuro. Ahora ya forman parte de Super Dengue. Super Dengue. Super Dengue para ustedes. Super Dengue. Super Dengue para ustedes. 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 Iniciando el proceso de captación de nuevos cenderos Desactiven sus celulares para evitar interferencias con la detección de niveles acústicos Por favor, levanten las manos ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Abalusan los niveles acústicos! Por favor, hagan el máximo ruido posible ¡Queremos ruido de engemaniáticos! Nivel de ruido insuficiente Por favor, hagan mucho más ruido ¡Más ruido! ¡Más ruido de engemaniáticos! Niveles confirmados Proceso completo Bienvenidos a la vengue manía Bienvenidos a la vengue manía ¡Sparlente! ¡Sparlente! Al comando de este viaje musical Don Pedro Pérez Super Dengue Ahora ya formas parte Sonido super Dengue Super Dengue ¡Oh my God!